Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Me da mucho gusto volver a encontrarlos como lo hacemos todos los martes en este mismo horario. Tizi, sociedad anónima, más de 120 años ininterrumpidos, construyendo soluciones y desarrollando un trato personalizado con sus clientes. Ofrece todo el aval de una trayectoria sólida, sostenida por logros y aciertos. Conformada por un equipo de profesionales altamente capacitados, brinda tecnología de avanzada y se adapta a los requerimientos más exigentes de empresas líderes nacionales e internacionales. Desde el año 1886, Tizi, sociedad anónima, fabrica estructuras metálicas. Vamos a hablar con el ingeniero civil Roberto Tizi. Roberto, buenas noches, ¿cómo está? Y con Sebastián Perone, también ingeniero civil. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. No es muy usual, yo visito siempre distintas empresas del país y no es muy usual que esté en una empresa que tiene 127 años de camino, de trayectoria, de empuje y de poner el oro al país. Así es. Bueno, el asunto comenzó a través de un abuelo mío y el hermano. Era Antonio, mi abuelo, y Félix, el hermano de él. Se embarcaron como todo inmigrante, desde Génova, hacia América o a defenderse en la vida. Ajá. Mi abuela había nacido en 1860. O sea que estaba prácticamente con 20 y algo años. Sí. Hablaban alemán, porque estaban, habían nacido en el límite entre Austria e Italia. Ajá. Así que hoy, lo que nace, mi abuelo decía que sí, pero es que es italiano. Sí. Y después dijo, imagínate, en Austria. Porque era un límite que cambiaba cada dos, tres años, política. De acuerdo a los gobiernos, iba cambiando de lugar. Bueno, se resolvió el tema de qué nacional tenía en ese grupo de gente. En Austria, en 1860. Sí. Así que bueno, se terminó el mundo abajo porque... Bueno, pero él estuvo estudiando en Viena durante seis años. Entonces, en un colegio de curas, tipo industrial, no sé si. Colegio de oficio, ¿no? Técnico. Colegio, sí. Colegio de oficio. Llegan acá y a los dos días, caminando por la calle Artes, que hoy es Carlos Pelerini, encuentran un cartel que en alemán decía cinguería, bla, bla, bla. Bueno, pues entraron, le hablaron en alemán al dueño, que no está el Schaeffer. Y, no, vengan, listo. Se emplearon ahí. Y luego, estoy trabajando tres años ahí. Compraron unos terrenos en la capital, que son acá donde está hoy todavía la oficina. Y tenemos que mantenerlo porque te dicen Castro Barro, ¿no? Claro, ya es un apellido tradicional acá. La gente ya va aquí, ya, de Castro Barro. Y pusieron, en los fondos, con un edificio tipo La Boca, de madera, chapa, subo, este... Y creo que, no sé, acá está la foto. ¿El primer taller? Claro. ¿Un dado? El taller estaba abajo y arriba, los dueños. Los dueños. Desde mayo de 1886. Correcto. Bueno, tuvieron suerte porque era un momento en que en Argentina había muchos servidores alemanes. Idiomas. Llegaban acá y el idioma no se usaba. Claro. Y tomaron, por ejemplo, obras del Palacio Paz, que es la Cancillería Vieja. Desde el comienzo, Roberto, perdón, tomaron obras importantes. Claro, tuvieron suerte tremenda porque no había que tuviera contacto. Ah, y venían, sí, un peso en cina. Claro. Pero venían con el oficio y con el ejemplo de trabajo y con las ganas de salir adelante. Es así como también hicieron los tuyos del Congreso. Es que la cúpula, que la cúpula era un tema bravo porque no había geometría descriptiva en aquel momento, ¿no sabés? Yo no sabía. Era mucho más manual, más artesanal en ese momento el trabajo. Así lo hicieron. Es de madera la estructura. Sí. Sí. El que le dio la prensa, que es aquel que hoy no está más, que es la municipalidad. Exactamente. Bueno, y otros edificios como, bueno, ahora, perdónenme, no sé, no recuerdo. Sí, sí, no, no. El Teatro Colón. El Teatro Colón. El Teatro Colón. También la estructura del Teatro Colón. De la cubierta. La cubierta. La cubierta. Sí, sí, sí. Ahora, esas obras estaban proyectadas, por ejemplo, en el Congreso, por un reto alemán. Ajá. Así que entonces, como era alemán, y se reunían con estos arquitectos alemanes en la vida de mayo. No tenían estudio ellos, o sea, para una oficina. Claro, sí, sí. Y bueno, le daban a la cerveza, el buen momento, y qué sé yo. Y, de acuerdo a cómo marchaba la obra, cuando la empresa, como el profesor de mi abuelo, requería dinero, y le llevaban efectivo. Y traían efectivo, desde el centro hasta acá. O sea, no había cheque, no había nada. Era la palabra, el efectivo, y la tranquilidad. Sebastián, qué orgullo estar en una empresa como esta, ¿no? Que no solamente tiene tantos años, sino que se distingue por el tipo de obras que realiza. Sí, seguro. O sea, todos sabemos que lo que representan las pymes, ¿no? Para la economía argentina, la importancia que tienen y lo que aportan para el desarrollo del país, y la verdad que entrar a una empresa de estructuras metálicas con 126 años, que no existen acá en el país, y posiblemente, no sé si internacionalmente habrá alguna, la verdad que es un orgullo y está el desafío también de uno, como joven profesional, poder aportar y también saber acoplarse a esta tradición y también poder aportar novedades y proponer cambios que traten todavía de poner a la empresa un poquito más arriba, ¿no? Seguir marcando el camino con nueva tecnología. Exactamente, sí, y tratar de mantener el eslogan de excelencia que tiene la empresa en el mercado, ¿no? Que justamente en todos los años que ha tenido el mercado se la reconoce como una empresa de excelencia. Entonces, es todo un desafío también poder acompañar esta tradición y seguir manteniéndola ahí arriba donde está actualmente. Donde estuvo siempre, ¿no? Fue muy difícil, Roberto, mantener a la empresa en esta calidad de servicios, calidad de material, porque convengamos que Argentina es difícil. Es difícil, tenemos ciclos muy cortos y las pymes tienen que luchar mucho para salir adelante, para mantener esta posibilidad, ¿no? De buena calidad. Sí. Bueno, algo que diré. Hoy tenemos un problema que es la calidad de la mano de obra. La falta de oficio. La falta de oficio. Bueno, nos quedan algunos en la fábrica que eran 5 o 6 personas que llevan adelante. Que deben ser los antiguos, ¿no? Antiguos, algún joven que tenga ganas de aprender el trabajo. Bueno, porque hay que aprender el trabajo, ¿no? Sí, y ahí está el problema. Tenemos que tener ganas. Bueno, pero nos vamos ajustando las circunstancias de la sociedad. Bueno, seguimos detentiendo, seguimos luchando. Es una lucha que, bueno, algunos dicen, sí, 126 años, 127 años, luego van a olvidar a hacer cosas. Sin embargo, estamos luchando como cuando empezamos. Claro. Bueno, hablamos de los techos de cingueriello. Después surgió trabajar en madera para hacer la estructura. O sea, que no solamente era metálica dentro, sino que era de madera. Después comenzó la metálica, después comenzó la competencia del hormigón. El hormigón era más barato, el equipo de obras industriales. ¿Fue cambiando de acuerdo a la época el material que ustedes utilizaban? Sí, la forma, la calidad, más o menos la misma. Pero también hay variedades que cambiaban. Cambiaban. Y si hablamos de la actualidad, ¿qué tipo de material, Sebastián? Actualmente, digamos, ya desde unos años atrás a la fecha, ha ido cambiando quizás la tecnología que se empezó a utilizar para fabricar las estructuras. Si hablamos de 15, 20 años atrás, la mayor parte de las estructuras para naves industriales o cualquier otro tipo de edificio metálico, se utilizaban estructuras reticuladas. Y hoy día, gracias a tecnologías que incluso nosotros tenemos en el taller, con máquinas automáticas de soldado continuo y demás, se están fabricando estructuras de alma llena, donde se utilizan como materia prima las planchas de acero laminado. Y eso nos posibilita tener una mayor rapidez de fabricación, disminuir los valores de... optimizar los valores de mano de obra de fabricación. Y, por supuesto, adaptarnos a las necesidades del mercado y a las necesidades de todos nuestros clientes. O sea, realmente ha habido un cambio, incluso que se ha visto en estos últimos años, que ha sido introducido básicamente por Roberto, digamos, esta idea de poder innovar y modernizar el taller y tratar de adaptarse a tecnologías que incluso venían desde afuera, ¿no? Gracias a contactos quizás que uno podía tener en el exterior, donde Argentina quizás siempre las tecnologías y demás llegan un poquito más tarde, pero bueno, se supo tomar esos avances desde afuera y poder, digamos, acompañar las necesidades del mercado. La inversión en tecnología para poder seguir compitiendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Que permita ser una empresa competitiva comparándola con otras personas que están en el mismo rubro, ¿no? Sebastián, ¿tienen trabajos en el sur del país, no? Que sabemos que es una zona donde las condiciones climáticas a veces juegan un poquito en contra cuando uno tiene que trabajar en esos lugares. Contame un poquito. Sí, actualmente nosotros estamos haciendo varias obras en Tierra del Fuego, particularmente en la ciudad de Río Grande, estamos haciendo obras de depósitos de logística, hay una obra que estamos haciendo de 25.000 metros cuadrados, estamos haciendo otras obras de ampliación de otras empresas que realizan electrodomésticos en el sur. Y sí, como vos decías, el tema de las distancias y las condiciones climáticas y demás requieren de que las obras que estamos haciendo allá tengan un control y un seguimiento que posiblemente no se necesita para obras que están en Buenos Aires o en otras provincias que no tienen ese tipo de condiciones adversas que sí encontramos en el sur. Por eso no muchas empresas, ¿no es cierto?, van a trabajar allí porque es muy dificultoso. Hay pocas empresas que actualmente se encuentran trabajando en el sur y justamente por estos motivos, ¿no? Por la dificultad y la pericia que requiere el poder armar una obra en los tiempos y en las condiciones que los clientes exigen. Porque digamos que en definitiva los clientes terminan exigiendo los mismos tiempos y las mismas calidades que pueden exigir en cualquier obra que encontramos en otro lugar del país. Entonces, realmente es un desafío ese. Y también... Hablando del tema de obra de Tierra del Fuego, le digo que acá, en mi etapa primera, hemos trabajado en Paraguay. Paraguay muchísimo trabajo, he trabajado porque le habíamos tomado un contacto con Cacimientos Petróficos Paraguay. Ajá. Así que cada seis de los propios nos pedían algo para hacer. Sí. Bolivia se hizo una sola exportación. Chile hicieron un texto cuatro de frigoríficos. O sea que, bueno, si podíamos exportar, daba el valor dólar-peso porque igual el dólar estaba y el precio estaba. Claro. Bueno, esa es la expansión que pudimos tener. Últimamente estuvimos trabajando para Estados Unidos. Ajá. Una de las obras más emblemáticas es Paraguay de Pristán. Bueno, costó realmente un trabajo especial, montaje especial. Ahora. Reyes sociales de montaje diferentes de las argentinas. Claro, porque ahí cambia todo, ¿no es cierto? Gente diferente. Sí. Y cómo una empresa, por ejemplo, del exterior, elige una empresa argentina para hacer determinado trabajo. ¿Qué es lo que ustedes pueden brindar para que los puedan elegir, Roberto? Bueno, en sí yo creo que tienen conocimiento de quienes están a fuera del país. Porque, aparte, tienen seguramente mucha diferencia de valores, ¿no? De elaboración de productos. Usted tiene que agregar elementos que le produce acá, el flete de Estados Unidos. Y a veces se mandó por avión, ¿no? O sea, no son frentes baratos. Y el montaje sí se hace cogen de Estados Unidos. El montaje es normal a todos los que se pagaban igual. Exactamente. Pero, bueno, ya lo que pasa es que hay profesionales. Hay muchos artistas argentinos también. Tienen las cosas que se conectan, se hablan. Sí. Ya no se trabajó por propaganda, nada. Bueno, boca a boca. Que es la mejor publicidad, ¿no? El boca en boca y la calidad de prestación, ¿no? Que en definitiva es lo más importante. Muy bien. Vamos a seguir en la empresa. Vamos a hablar ahora ya con la licenciada Cecilia Ferraro, que sería la quinta generación de la empresa. Yo me despido de ustedes. Roberto, Sebastián, gracias por habernos recibido, por habernos permitido conocer esta gran empresa argentina que tiene 127 años de trayectoria, de presencia, brindando la misma calidad por la que nació. Bueno. Seguimos en la empresa. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.